Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase. Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo de Dios Uriga. Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones. Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros. Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba mariachijuvenilprimeraclase. ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Claudio Uriga! ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo Los corazones Ana y Angela Ana y Angela Para Ana y Angela, verdad? Si, eh? Hola Ana Y Angela Y Angela, mira ella Ana Bueno, todos estamos reunidos en familia Canta de Happy Birthday Para Ana y Angela Nos vemos en el futuro Canta de Happy Birthday Y Angela Te quiero? Te quiero? Te quiero? Te quiero? Te quiero? Y que cumplas muchos años, sé que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida, que Dios te bendiga. Y que cumplas muchos años, hoy te traigo mi cariño, ese es mi mayor regalo. Ahí vamos a cantar una canción, que no hay dejo, vamos a festejar con emoción tu cumpleaños. Vamos a decirle con amor, que la felicitamos, y que sigas cumpliendo mucho más, que lo que tú tienes que cuidar, que de mi parte no es en la vida, le cuantarás. Y que los cumpla feliz, muy feliz, que seamos todos en esta reunión, y que los cumpla feliz, muy feliz, que seamos todos en esta reunión. Dos amistades llegamos aquí, para compartir esta gran bendición, bendición de mamá. Bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá, mil felicitaciones, que cumplas muchos más, que la virgen te pide, que te pido bastante, porque yo de mi parte, también te cuidaré. Y yo te pido bastante, y les deseo mucha felicidad. Fuerte la pelota, sumo para las dos. Ay no, con silencio. Eso era todo. Buenas tardes. Sí, muchachos. Yo tengo la mejor mujer del mundo, ella nunca me hiciera, ella nunca me miente, ella nunca me miente. Ella es la que sufre, si yo sufro, ella es la que llora, no me miente. Si me equivoco, ella es mi amor, es mi madre, la mujer más divina. Dios la hizo, con toda su nobleza, es tan tierna y mi vida ilumina, solo ya está, formada de paciencia. Es mi madre, la mujer más divina, solo ya está, formada de paciencia. Es mi madre, la muerte que me inspira, ella justo la encanto, mis canciones. No me llamo, no me alcanza ni la vida. Ella es la reina, no inyecté mis ilusiones. Es mi madre la mujer más divina Dios la hizo con toda su pobreza Es tan tierna y mi vida ilumina Solo ella está colmada de paciencia Es mi madre la fuente que me inspira Que el gusto le canto mis canciones No me cansaría la vida Ella es la reina dueña de mis ilusiones Porque ella es la reina dueña de mis ilusiones Bueno, ahora una canción para Ángela, ¿cierto? Que te dedican con mucho amor Y se titula Por favor no crezcas más ¡Cambio! Y no llora el que chiche dice Y pensé que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido y a quince años no puede ser Recuerdo toda la alegría que me has traído Y mi amor ser hermoso que te has convertido Como si arriba me dieron demasiado Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedir que ella Por favor no crezcas más Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba El nombre que te di Frente al ensuejo Fui la luna de un aire perfil Contigo dentro Jamás fui tan feliz Moría por sentir Tus piernesitas frágiles Pateando en la oscuridad Pateando en la oscuridad En el tiempo Soñé en la oscuridad Soñé en la oscuridad Y con los ojos húmedos Te veía tan altos más En la oscuridad Yo te esperaba Y con los ojos húmedos Y con los ojos húmedos Y con los ojos húmedos De tu mirada Y el timbre de tu voz Hoy que te tengo Que lo siento que mi relleno Tengo hermoso Mucho más que yo Yo te esperaba Sabes una cosa Tengo algo que decirle No sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Que ve en su ritmo prosa Quizás con una rosa Te lo pueda decir Sabes una cosa No sé ni desde cuando Llegaste de repente Mi corazón no empieza a rotar Sabes una cosa Te quiero, niña hermosa Y te entrego en una rosa Y te entrego en una rosa Y te entrego en una rosa ¡Ay! Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero si estás lejos Sabes una cosa, sabes una cosa Hola Vicky, quiero dar unas palabritas a las cumpleañeras ¿Quién? ¿No todos al tiempo? ¿Le tocó? Claro Oh, sorry Feliz cumpleaños Que le mande mi hermana negra Que siga cumpliendo mucho más Que yo la bendiga, que siga así Joven, hermosa y preciosa Y a Valentina pues feliz cumpleaños también Que la aman, dice Dígale que qué Que la amo mami con todo mi corazón Feliz cumpleaños Quiero hacer unas cosas Pero ya muy pronto voy a estar contigo A pesar de la distancia Oye mami Gracias, hija mía Gracias, mi amor Esto no es nada para lo que usted se merece Yo y hija La amo con toda mi vida Gracias, mamita Y hija también Feliz cumpleaños Y hija hermosa Oye Gracias La amo también de mi corazón Y lo mismo Muy pronto voy a estar con ustedes Compartiendo más Las amas Gracias Saludos muchachos Saludos muchachos Cuando la amas Te ganó Para cantarle a mi madre Que tú necesitas Que sigas Tu mayor Estoy mi madre Que le traigo serenata Luego el sentido De emoción Y de razón A mi nariz Por favor Abra la puerta Para que escuche Lo que dice De mi canción Cuando el señor Que es mi reina Consentida Que su carina Me alimenta Y me da fe Que su consejo Vida Sobre esta unidad Que necesitas Que necesitas Querida Despiérdese Quiero llenarme de besos Y de flores El amor De mis amores Y de mis alegrías Necesito Que llegue el mes de mayo Yo quiero mostrarle Mi amor De todos Dos días Claventos Con amor Perfumados De alegría Que en tu corazón Los fundó Linda madrecita Mía Son tan ricos Como el sol Que agoniza La hernanía Por esta estupe Crisalo Dichosa Madre mía Con cariño En tu pecho Madrecita Lina Te las lindo Con amor En ese grandioso día Música Música Con amor A mi madre Voy a dejarla Para Música Y aunque me digan Cobarde A mi no me importa Nada Mi madrecita Llorando Me dice Que ya no tome Música La vida Se está comando Y temo que me abandone Música Adiós Adiós Mujeres Adiós Adiós Todos mis amigos Adiós Los falsos Quereres Adiós Adiós Música Cuando yo andaba Disfrutando De placeres Jamás pensaba Que la madre Lo primero Hoy que Diosito Se llegó a mi pobre madre Porque la madre Se compró con dinero Música Yo no toqué Y por mil puñados De oro Las bendiciones Y caricias De mi madre De sangre viva Son las lágrimas Que lloro Pero es inútil Porque ya la lloro tarde Música Celebremos señores con gusto Este día de placer Tan luchoso Que en tu día Te encuentro insustosa Y tranquilo Tu fiel corazón Te lleve feliz En el mundo Si encanati Y perturbe tu mente Te pondremos Llega tu frente Con el oro Y las feras Del mar Sola, 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 sola Sola, 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 sola Sola, 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 sola Sola, 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 sola Llega tu frente Ay, sanita Ay, sanita ¡Aína! Mira, alguien No me quiere de ver El que me desprecie tome ¡Ay! Anita Ay, mi hija Mi hija Anita Es el hombre Que yo quiero ¡Ay, conmerc把它 así que suene duro 1, 2, 3, marchi 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 ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ole, y no vamos bailarinas! Desmovilízate. Yo le he grabo. Es que le necesito dos, tres, dos. Y en mis dieciocho llego de duerme y me despertaré mis sueños en donde me voy y te digo... ¡Felices, compadre! ¡Ay! ¡Ay, nita! ¡Ay, nita! ¡Ay, nita! ¡Ay, nita! ¡Ay, nita! ¿Se trae para ti? ¿Se trae para ti? ¿Para que recuerden este día tan especial? ¡Potos María Chuy! Bueno, yo voy a meter la ñapita ya para despedirnos. ¿Qué canción les gustaría? ¿De acuerdo por ahí? ¿Qué canción les gustaría? El camino de la vida, la sombra de mamá. ¿El camino de la vida? ¿Pero es el camino de la vida? ¿De prisa como el viento? De prisa como el viento. De prisa como el viento. El camino de la vida. Salud, muchachos. De prisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Y ahora que nos separan sus cuidados. Mientras sus manos se creen las instancias. De muchos años juveniles, los sueños, los sueños, los amigos. El alma de la muerte. El alma de la vida. El alma de la vida. El alma de la vida. El alma de la muerte. El alma de la vida. Una energía. De ya un bebé. Nuestro corazón es curioso Amor mío que hoy te pido Como le pido a Dios Si llegó a la vejez Estés conmigo No tarjetas chicos Recuerda nuestros paquetes Show premium con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes incluyen Recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H Y video digital en formato Full H Y video digital en formato Full H Y video digital en formato Full H